Yo le quiero dar las gracias a NaturalSlim porque yo vine aquí hace dos años y medio padeciendo de la tiroides, la presión alta, los nervios, y gracias a mi esposo también porque me ayudó a venir todos los sábados. Y pues llegué a mi meta. Quiero volver a tener otra meta, que es que bajar por lo menos diez más. Y me aprendí también a comer adecuadamente. Ya este mi esposo y yo, ya sabemos lo que nos conviene, es también graduado. Y esto pues les garantizo que funcione. Y de hecho esto es para toda la vida, porque una vez que uno lo aprende, pues ya no se olvida. Muy bien, muy bien.